Se pierde Juan Sánchez del Salamanca Celta de la próxima jornada Empate 1 en la Malata entre Racing de Ferrol y Cádiz El gol del Cádiz, pues de quién va a ser, ¿no? Ahí, el incombustible Con la caña ahí siempre bien situado Oportunidad de nuevo para el Cádiz En ese balón que había sacado Manolo Pérez, acabó en el palo Empataría para el equipo gallego, Flavio Barros Recuerden que cuando acabemos el resumen de la segunda división Estará con nosotros Nacho Aranda Para contarnos lo que ha pasado este fin de semana en el fútbol internacional Incluyendo esa derrota del Arsenal Que ha dejado su récord en 49 partidos ligueros sin perder Hoy ha perdido ante el United Vaya paradón ahí, ¿eh? Sí De... Del portero ante Oli